Cada día se está haciendo más popular esta especie de nuevo género cinematográfico, de películas vistas desde la perspectiva de las computadoras. Y es que si en mi video anterior te hablaba de Searching, la excelente historia de cómo un padre pone en juego todos sus conocimientos computacionales para encontrar a su hija perdida, hoy quiero hablarte de una película mucho más oscura, llamada Unfriended, Dark Web. Algunos la llaman Unfriended 2, o la secuela de la película Unfriended de 2015, pero siendo justos esta historia, no tiene mucho que ver con la primera parte, ya que dejamos de lado a los fantasmas computacionales de aquella para pasar ahora a peligrosos hackers, atormentando a un grupo de jóvenes. En el video de hoy no solo te explicaré el final de la película, sino que en realidad los finales, porque en caso de que no te hayas enterado, Unfriended, Dark Web, se presentó en cines con dos finales diferentes, los cuales podías ver de forma totalmente aleatoria. No es que un día se presentaba el final A y al otro el B, en realidad te podía tocar cualquiera, cada vez que pagaras una entrada. No recuerdo haber visto en años otra película con este formato de finales aleatorios, pero a esos dos en los cines hay que sumarle un tercer final, que salió con la versión digital, y que en conjunto con el resto, forma los tres finales que te explicaré el día de hoy, de Unfriended, Dark Web. Voy a iniciar este video recapitulando lo que es la película, por si no recuerdas algún detalle que resulte esencial para entenderlo todo, ya que pudiste haberla visto hoy, ayer, hace una semana, un mes, un año o quizás más. Y cuando lleguemos al punto en donde ésta se divide en los tres finales salidos hasta ahora, pasaré a explicarlos en este orden. Primero el final del atropello, que es más o menos el principal, luego el final del nombre enterrado vivo, y para terminar el final bueno. Así que considerate advertido si no has visto alguno de ellos. La película inicia con una vista de la pantalla de inicio de una computadora, en la cual ya se nos deja ver que algo anda mal, bastante mal, porque el usuario mete una contraseña tras otra fallando varias veces, hasta que por fin, al final, logra ingresar. Ahí es cuando al entrar en la computadora nos encontramos con Matías, el joven que había estado intentando entrar y quien rápidamente, comienza a utilizar un software propio, que es capaz de tomar las palabras que uno pronuncia, y mostrarlas en lenguaje de señas. Esto Matías lo hace para poder mejorar su comunicación con su novia maya, lo cual podría parecer tierno, pero luego se revela que el tipo prefiere crear un programa desde cero para traducir sus palabras, en lugar de ir a clases de lenguaje de señas, a las que su novia lo inscribió. ¡Qué maldito! En fin, la computadora que claramente parece no ser de Matías por sus fallidos intentos anteriores por entrar, tiene correos asociados a ella, de una o un tal Nora C4, quien parece ser muy popular, porque a través de Facebook rápidamente, le llueven varios mensajes de distintas chicas, con ganas de, digámoslo así, divertirse con este Nora C4. De ahí Matías recibe una llamada de su grupo de amigos vía Skype, para una noche de juegos. Resulta que Chico y algunos amigos suyos de distintos lugares, solían realizar llamadas en grupo para conversar, reírse, contarse cosas, y jugar distintos juegos. Una especie de tradición que ellos llaman simplemente Game Night, noche de juegos. Mientras los chicos disfrutan de su noche de juegos, Matías sigue recibiendo mensajes de las cuentas del verdadero dueño de la computadora, y una de ellas en particular, Erika Dan, se muestra muy agresiva, revelando luego que era la dueña de la computadora, o al menos, que estaba junto a ella. Aquí Matías admite toda la verdad. Él tomó esta computadora de una cafetería donde suele ir, ya que según éste estuvo semanas en objetos perdidos, y nadie la reclamó. Y por ello, debido a su necesidad de una computadora más veloz para desarrollar su software papaya, y comunicarse así mejor con su novia, la tomó pensando en que a nadie le importaría. Acordando así con horas y cuatro de volverla, Matías investiga un poco más la computadora, y se da cuenta de que vieron una gran cantidad de archivos y videos ocultos, los cuales, gracias a la ayuda de un amigo por internet, logra encontrar y comienza a explorar, notando todo tipo de grabaciones caseras, hasta que una ventana toda antigua se abre, y le llega un mensaje sobre un video que debía hacer, realizándole una trepanación, que resulta ser un agujero en el cráneo de alguien, nada loco, a una chica por una cantidad de dinero que la persona de los mensajes le iba a pagar. Luego de cerrar esa ventana, Damon, el amigo nerd, se da cuenta de que Nora C en realidad era Charon al revés, lo cual en español significa carono o caronte, y quien según la mitología griega, es el encargado de guiar a las almas de los recién difuntos, de un lado a otro del río Aqueronte, más o menos lo que representa ese server de Minecraft, que se ve cuando las ventanas antiguas de chat se abren. En búsqueda de entender lo que estaba ocurriendo, Matías y sus amigos revisan los videos ocultos de la computadora, varios que muestran a chicas prisioneras en distintas situaciones y contextos, y el último de ellos, una grabación de una joven durmiendo, que deja ver como su captor entra por su ventana, y justo antes de cortar la grabación, mira hacia la cámara revelando parte de su rostro. Por la dirección que sale en el título del video, Matías se da cuenta de que la joven allí era una chica recientemente declarada como extraviada, Erika Van, la misma cuenta de Facebook que le habló instantes antes, dejando claro que estos carontes son los responsables de su desaparición, y además dueños de esta laptop. Poco después los carontes muestran su alcance, al aparecer uno de ellos en la casa de Amaya, la novia de Matías, y atacar a su compañera de piso, amenazando a Matías con matar a Amaya si no devolver a la laptop. Es ahí cuando llegan a una especie de acuerdo, en el que Matías debe convencer a Amaya de ir a su casa para que cuando esta llegue, el caronte que la irá siguiendo, reciba su laptop. En caso contrario, si no la obtiene, es asesinar a Amaya, pero además, ninguno de los amigos de Matías puede dejar la llamada de Skype, así como tampoco llamar a la policía, o pedir cualquier tipo de ayuda. En ese contexto, Matías, como seguro, decide vaciar una cuenta de millones de dólares de este en horas y cuatro, la cual, si no entrega a Amaya con vida, no le iba a devolver. Este acto trae la atención del resto de carontes a Matías, quienes notan que el dinero desapareció de la cuenta de Caronte 4, lo cual obliga a que el tipo que sigue a Amaya tenga que recitar un código que el círculo le pide, mientras en el server de Minecraft, el barquito de Matías avanza. Poco después, cuando el código parece haber funcionado, los carontes del círculo hackean e invaden la conversación de Matías y sus amigos, mostrando a un video del ex, una de las chicas en la azotea de su edificio, siendo empujada por una figura encapuchada y distorsionada, lo cual, por la caída, termina con la vida del ex, obviamente. Justo después de eso, cuando el caronte pierde la señal en el metro, Matías revela a sus amigos que está siendo chantajeado por los hackers por la vida de Amaya, dándole tiempo al grupo de pensar en un plan, el cual es seguir como si nada, hasta que Amaya esté a salvo y la laptop haya sido entregada de vuelta. Pero los hackers, que demuestran estar un paso más adelante de estos amigos, toman un montón de videos de AJ, el youtuber del grupo, los cortan y llaman a la policía, haciéndolo parecer todo como una confesión de un atentado en un mall, lo que provoca que la policía llegue hasta la casa de AJ y hackeando su computadora. Los hackers hacen sonar un efecto de sonido de armas y AJ termina baleado por la policía, siendo el segundo en morir. Pronto Nari, que se aburre de ver como sus amigos mueren uno tras otro, decide ir a esperar a Amaya hasta la estación del metro y mientras se encuentra allá en la pantalla se muestra a la chica esperando y al otro lado al hospital donde está la madre de Serena, con lo que los hackers le hacen elegir entre la vida de su madre o su prometida y como ésta nunca logra decidirse, aparece un caronte que empuja a Nari las vías y apaga a los equipos que mantenían viva a la madre de Serena en el hospital resultando ambas fallecidas. Poco después de eso otro caronte llega a la casa de Serena y la asesina fuera de cámaras dejando a Matías y Damon vivos además de Amaya que sin saberlo está involucrada en todo esto. Matías desesperado decide tomar su bicicleta e ir a la estación de metro a buscar a Amaya dejando a Damon solo con los hackers que los ven mientras éste le cuenta que ha estado grabando todo y que ha copiado sus videos como evidencias de sus crímenes a su propia base de datos. Ahí los hackers vuelven a atacar editando la imagen que vimos al comienzo del caronte entrando a la habitación de Erika Dunn poniendo el rostro de Matías. Esto ocurre en lo que otro caronte entra y pone el cuerpo de Erika en el closet de Matías revelando el verdadero plan el cual era que Matías tomase la laptop olvidada de la cafetería para hacer todo lo que vemos en la película llevando a que este grupo de amigos se incrimine por las jóvenes desaparecidas. Damon que se da cuenta de que todo era una trampa es sorprendido por un caronte que lo cuelga haciéndolo parecer un suicidio ya que otros caquean su computadora y escriben una nota donde admite con sus amigos haber cometido todos sus crímenes ya detallados siendo este más o menos el momento en que la película se divide en los tres finales conocidos hasta ahora. En el final del atropello Matías llega hasta el punto de encuentro con Amaya en su bicicleta solo para darse cuenta de que ella no estaba allí cuando le pregunta qué ocurre ella le cuenta que él le envió otra dirección donde juntarse cosa que en realidad hicieron los hackers. Esto porque el lugar al que Amaya es citada es un edificio medio industrial que vimos en algunas grabaciones que habían en la laptop que Matías robó. De hecho poco después de Amaya otro hombre encapuchado llega y la toma haciendo parecer que la chica es la próxima víctima de este grupo. Mientras tanto Matías que miraba todo esto al medio de la calle en el lugar de encuentro original con Amaya es atropellado por una camioneta luego de una votación sobre si debe vivir o no que se lleva a su destino. Esto da un último giro final cuando la cámara retrocede y se nos revela que la verdadera noche de juegos era la que llevaban a cabo ese grupo de hackers llamado el círculo con Matías y sus amigos cerrando así el primer final el atropello. En el segundo final sin embargo Matías llega al parque donde se besó por primera vez con Amaya como ambos habían acordado pero lo hace antes de ella y se encuentra con un ataúd abierto en la tierra momento en que es sorprendido por un caronte que lo golpea y lo acaba enterrando vivo dentro del mismo. Poco después cuando el ataúd ya está tapado completamente aparece Amaya la cual al no ver a Matías le mensajea por teléfono y por culpa de los hackers el chico que intentaba pedir ayuda ve como todos sus mensajes son cambiados por la frase ojalá pudiera comunicarme mejor el lenguaje de señas y para colmo de todo cuando Matías intenta que Amaya le lea los labios los hackers distorsionan su boca en la videollamada haciéndolo imposible para la joven. Es ahí cuando acaba este segundo final con Matías enterrado vivo y sin dejar en claro qué pasará con Amaya porque otra vez la cámara se aleja y nos revela que la noche de juegos en realidad era la de los hackers. Y en el tercer final que tiene la película Amaya llega al parque tal cual acordó con Matías y poco después este llega también en su bicicleta ahí justo cuando ambos están a punto de correr y abrazarse varios carontes salen de la nada y los atrapan separándolos entonces en pantalla aparece una nueva ventana con una votación de ¿deben Amaya y Matías vivir? y para la sorpresa de muchos los espectadores votan que sí así que se les perdonan la vida a estos dos jóvenes y los carontes los sueltan logrando así abrazarse. En ese minuto la pantalla se aleja otra vez y revela como ya sabemos que los hackers organizaron su propia noche de juegos pero antes de terminar la cámara se acerca una vez más y nos muestra como Erika despierta en el closet de Matías y al sentarse frente al laptop se da cuenta del agujero que tiene en su cráneo comenzando a gritar desesperada hasta que una ventana para terminar la noche de juegos se abre y cierra la película acabando así el tercer final el bueno entre comillas con Matías y Amaya vivos así que esos son los tres finales de un friend de Dark Web explicados digamos como últimos datos que en un momento la ventana de votaciones dice que por la muerte de Matías en el primer final votaron cerca de 23 mil personas dando a entender la cantidad de gente involucrada en esta noche de juegos de parte de los hackers del círculo en la Dark Web y por otra parte digamos que final bueno o no cuando Amaya y Matías quedan vivos con todas las evidencias que han plantado los hackers a lo largo de esta noche de juegos lo más seguro es que Matías termine enfrentando la justicia por los secuestros a las chicas de los videos así que sí se reencuentra con Amaya pero por un rato porque está a punto de ir tras las rejas en fin terminamos aquí con el video recordando suscribirte para más finales explicados y seguirme en redes sociales ya sea Instagram Twitter o Facebook en las que me encuentras como zombie guión bajooficial y donde subo datos curiosos de cine y series de forma diaria no olvides que si quieres ver otra película explicada en un futuro me la puedes dejar un poquito más abajo en la sección de comentarios yo soy Sunbyte un abrazo y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!